¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Cuándo te ha ido sin mí! Te cambié por Dios No tenía por qué escoger El amor de Dios Es más puro que el tuyo Por eso no escogí a mí Y me quedo con mi Dios ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Cuándo te ha ido sin mí! Te cambié por Dios No tenía por qué escoger El amor de Dios Es más puro que el tuyo Por eso no escogí a mí Y me quedo con mi Dios No tenía por qué escoger No tenía por qué escoger